Científicos brasileños están desarrollando Calixcoca, una vacuna que pretende inhibir los efectos de la cocaína y el crack y ayudar a los consumidores a abandonar el círculo vicioso de la droga. El proyecto ganó la semana pasada 500.000 euros del premio Euroinnovación en Salud de Latinoamérica, financiado por la farmacéutica Europharma, para fomentar soluciones innovadoras y de alto impacto en el área de la salud. Es una vacuna terapéutica, su función es ayudar al organismo de la persona químicamente dependiente a producir anticuerpos anticocaína. Estos anticuerpos se unen a la droga e impiden que entre en el cerebro y actúe donde normalmente estimula. La vacuna, hecha a partir de compuestos químicos diseñados en laboratorio, busca bloquear la sensación gratificante que causa la cocaína cuando activa la región del cerebro conocida como área de recompensa. Al romper ese ciclo que lleva a la compulsión por la droga, la vacuna aumentaría la probabilidad de que los adictos que quieren mantenerse en abstinencia logren hacerlo. Aunque ya hubo proyectos de investigación similares en Estados Unidos, estos no continuaron debido a resultados insuficientes en los ensayos clínicos. Calixcoca es el primer proyecto de este tipo en América Latina. Y si lograra ser aprobada, los científicos destacan que sería la primera vacuna anticocaína y antidroga del mundo utilizada como medicamento. Para mí participar en este proyecto es muy especial porque estoy aprendiendo a hacer ciencia con compromiso social, con un compromiso con la sociedad. Y eso es un verdadero honor poder aprender de cerca con tan buenos profesionales, tan buenos investigadores y en un proyecto con un retorno tan positivo para la sociedad. La vacuna podría utilizarse combinada con un tratamiento multidisciplinario. Por ejemplo, podría ayudar a los dependientes a evitar recaídas inmediatas luego de dejar los centros de rehabilitación una de las fases más críticas del proceso. Pero aunque funcione, sus creadores advierten que no podría ser usada con cualquier persona. Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, uno de cada cuatro usuarios regulares se tornan dependientes. Y apenas uno de cada cuatro logra dejar el vicio después de cinco años en tratamiento. En Brasil, segundo mayor consumidor de cocaína después de Estados Unidos, la expectativa es alta. Más de 3.000 personas ya contactaron al equipo de investigadores para ser voluntarios en los ensayos.